¡Los hombres pichirre! ¿Cómo vas a levantar la mano? Esta es una canción que hicimos con la gente de Bautra, es un skate de comedia. Para todos los hombres que son huesos, son dinosaurios. Les cuéntame, les llamo de los bolsillos. Ojo, pero hay mujeres también que son igualitas. Escuchen, pendientes, me van a ir con el coro. El coro dice que es más barato. Cordico, es más barato. ¡Dímelo a Bautra! ¡Vama! 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 ¡Escuchen! El dice que tiene plata, presume de su finura. Que tiene casa en la playa, un par de fincas en la llanura. Se praima en camiones todas, sube fotos a cada rato. Pero come el camur, compa, porque le sale más barato. ¡Es más barato! 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 ¡Vama! ¡Es más barato! 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 ¡Es más barato ¡Arriba las manitas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Me gusta la suegra! Me voy para casa de la suegra, perfuma muy bien pachuco Le como la sopa y la hija, aunque cocine maluco Espero que se distraiga, rebucó como los gatos Casa o la hora de la cena, porque me suena más barato ¡Es más barato! ¡Es más barato! ¡Es más barato! ¡Es más barato! ¡Eso! Me pones una piernona que su vida era un desastre Pero estaba burde buena con dos materias de arrastre Quería que me casara, mantuviera a sus muchachos Preferíme por el Darien, porque yo soy más barato ¡Es más barato! ¡Es más barato! ¡Es más barato! ¡Es más barato! ¡Yo quiero que toda mi gente me regale un abullo! a ver mi gente con las manitos arriba con su teléfono grabando con su manito arriba con el teléfono grabando con la linterna vamos a hacer esto